Tus perros no volverán a tener pulgas y garrapatas luego de que les rocíes esto. Adiós pulgas y garrapatas con este remedio casero. Hoy les enseñaré un antipulgas para perritos. La preparación es muy fácil y no te tomará mucho tiempo. Lo primero que haremos será hervir un litro de agua hasta que entre en ebullición. Agregamos unos 200 gramos de hojas de romero fresco y el zumo de mitad de medio limón. Mántenlo hirviendo durante 15 minutos. Después de los 15 minutos apagamos el fuego y dejamos que enfríe el agua. Cuela las hojas y guarda el agua. Una vez frío agregamos en un rociador un cuarto de taza de vinagre de manzana y allí mismo nuestro remedio de romero. Solo debes usarlo cuando esté completamente frío. Después de usarlo almacena lo que ha sobrado en el refrigerador. Ahora lo aplicaremos en las áreas donde las pulgas les gusta concentrarse. Como la base de la cola, detrás de las orejas, el lomo. No enjuagues el agua de romero, deja que se seque solo. El romero es un repelente natural contra las pulgas. Este agua de lavado, además de repelar a las pulgas, dejará el pelaje de tu mascota sedoso, brillante y con un buen olor. Si te gustó el video, déjame el emoji de un perrito para saber que nos viste hasta el final del video. Dale like y no olvides estar atenta a cada nueva publicación que hacemos. Nos vemos, Dios te bendiga.